amigas amigos muy buenas noches soy el padre José Luis Segura Barragán que transmite desde la Loma Jalisco pertenezco a la diócesis de Apatzingán voy a hablar de varios temas uno de ellos es la depresión no soy especialista en ni en psicología ni en psiquiatría ni en medicina ni en nada simplemente son opiniones que doy basados en mi experiencia yo tuve una depresión hace 40 años siempre que tenemos como un atrancón en la vida entonces una de las reacciones puede ser la depresión José buenas noches gracias Malena Orduña buenas noches padre y comunidad Eduardo López escucha bien padre Xochitl presidente de México sí bueno voy a hablar de la depresión porque me dio una depresión a mí bueno es que uno tiene que sincerarse si uno no se sincera con uno mismo entonces uno oculta sus padecimientos y no tienen solución en la diócesis de Zamora donde terminé los estudios tuve un contratiempo con el rector y el rector juró que nunca me iba a ordenar afortunadamente el obispo de aquel tiempo me conocía algo y entonces él me invitó a que no me desanimara y a que buscara otra diócesis y cuando tuve que hacer ese cambio de una diócesis a otra bueno yo no me iba a venir aquí a Patzingán yo me iba a ir a Saltillo allá a Coahuila pero tenía un compañero aquí y todavía está el padre Víctor Manuel Guizar que está en Tomizcatillo y llegué aquí con el padre Nico a la ruana y con el padre Víctor y ya el padre Nico me dijo quédate aquí yo hablo con el obispo hace 38 años y si ahí me quedé pues aquí me quedé me di cuenta de esa depresión por el rechazo de la diócesis de Zamora bueno no es la diócesis pues fue una persona el rector de aquel tiempo hasta que fui a Guadalajara a tomar un curso de computación y ahora me admiro pues de que antes quiero decir hace mucho tiempo yo era más autónomo atrevido buscaba la solución a las cosas y el señor obispo anterior Miguel Patiño Velázquez me dijo que buscara un curso de computación y lo busqué en Guadalajara y entonces me fui un mes el medio por supuesto los gastos busqué donde quedarme una posadita, un hotelito barato el lugar donde iba a estudiar la academia o la escuela y allí estuve un mes totalmente independiente de todo quizá eso fue lo que me hizo reflexionar y sacar lo que traía adentro porque me di cuenta de que tenía una gran depresión bueno, ¿cómo se siente la persona depresiva? pues se siente cansada, inútil, no puede dormir, desganada, irritable no da el rendimiento adecuado ni en el trabajo ni en el estudio ni en el matrimonio si están casados en sus obligaciones conyugales y fui con un psicólogo bueno, una serie de psicólogos que estaban proponiendo que hacer un curso quién sabe de qué que ya ni me acuerdo y primero iban a hacer unos estudios gratuitos sobre qué tenía uno para poder iniciar los estudios o los remedios y ya entonces al revisar las preguntas que había contestado ya me dijo la señorita que entrevistaba que era una psicóloga que tenía pues una gran depresión ah, entonces ya ahí me explicó qué era la depresión y entonces supe por lo menos que tenía una gran depresión eso me ayudó a entenderme pasado el ese mes regresé acá a Patzingán practiqué las cosas y poco a poco la depresión se fue quitando porque al recibir una aceptación aquí en la diócesis y el obispo al tenerme confianza los padres que me pedían que les ayudara en diversas actividades pastorales y además tomé una misión una misión como la del evangelio que llévate poquitas cosas a donde vayas y come de lo que te den y duerme donde donde te quedes como sea entonces un año anduve de misionero por toda la diócesis en ese sentido ahora un día me preguntó un padre es que o me reclamó tú nunca has estado como pluma en el aire le dije sí cuando yo me vine para acá yo no tenía ya ningún nexo ni con el seminario anterior ni con el de aquí yo venía despedido de allá de Zamora y el rector que mandaba los informes pues me puso como campeón bueno perfectamente es entendible somos seres humanos y a partir de ahí estuve corrigiendo los errores que se me habían marcado que eran ciertos bueno creo que es la actitud para salir de una depresión bueno una depresión normal porque una depresión vamos a decir ya grave por ejemplo física o fisiológica de funcionamiento pues del cerebro y del cuerpo en las cosas químicas de las hormonas y de otras substancias que el cerebro tiene para que uno se sienta contento y feliz eso solo con un psiquiatra el psiquiatra da medicamentos para que se quiten para que se componga el cerebro la química del cerebro la química del cerebro quiere decir que las substancias que el cerebro produce y el cerebro necesita tienen un equilibrio y ese equilibrio es el que da la sensación de placer porque en la vida necesitamos placeres no estoy hablando de vicios los vicios llegan cuando los placeres ordinarios ya no nos llenan o también por tontos probamos substancias que nos van a enganchar y que solo nos vamos a sentir felices mientras esas substancias pues den su resultado pero ordinariamente las substancias adictivas se van necesitando más cantidad más cantidad más cantidad más frecuencia más frecuencia más frecuencia hasta que llega un momento en que revienta el cuerpo porque ya no aguanta el abuso bueno entonces un psiquiatra examina a las personas las manda a hacer análisis etcétera y ya determina si alguna substancia es necesaria para ayudar a recomponer el desorden emotivo y el desorden de la vida y el desorden de los recuerdos y de los pensamientos la persona depresiva que es grave está enojada es irritable es un contreras no se le puede hallar el modo es una persona negativa es alguien que ya fracasó y que no no tiene remedio según esa persona pero a veces no lo manifiesta así que se siente un fracasado sino que es agresivo o agresiva con las demás personas luego también está bueno eso sería pues psiquiatra la química del cerebro y del cuerpo por ejemplo la ansiedad la ansiedad es como una desesperación o también reacciones extremas ante el desorden cerebral como dormirse y estar como aletargado y no querer ir a ninguna parte y no querer platicar con nadie ni comer ni bañarse ni arreglarse ni salir ni nada es una enfermedad ahora el psicólogo como los con los que yo fui pues esos van a recomendar terapias las terapias son actividades que ayudan a las personas a superar su problemática interior y es muy conveniente eso bueno el platicar con los demás se llama psicoterapia es decir la curación a través o la logoterapia logos es palabra terapia es curación la curación a través de las palabras para muchas personas que no son creyentes y que no lo entienden y además no saben nada de nada la confesión católica es una terapia además de un sacramento porque el que se confiesa si es sincero y así tiene que ser como el que va al médico va a cualquier parte pues va a manifestar sus errores no sus cualidades sus errores sus debilidades sus caídas pero el confesor no es un juez en el sentido condenatorio simplemente bueno si habrá algunos sacerdotes que también están enfermos y que martirizan a los fieles como también algunos psicólogos pero entonces la confesión es que uno reconozca lo que hace y por eso San Ignacio de Loyola recomienda a los que van a cambiar de vida los ejercicios espirituales para prepararse al cambio de vida porque el cambio de vida verdadero es muy fuerte bueno vamos a a suponer este muchacho vive su libertad en todos los sentidos tiene 20 años toma se droga va al deporte es irresponsable su mamá le hace todas las cosas no trabaja lo mantiene en su casa si de verdad quisiera ser una persona apta para el matrimonio pues entonces lo primero que necesita es quitarse las adicciones aprender a trabajar ponerse a trabajar valerse por sí mismo y tomar una actitud de responsabilidad porque en la iglesia católica pues aunque es compartida la autoridad y la responsabilidad el hombre es el que tiene la responsabilidad al final de las cosas naturalmente que ustedes me van a decir padre la mayoría de los mexicanos son mandilones son corrientes son irresponsables y entonces la mayoría de los hogares lo dirige y lo mantiene una mujer sí es cierto así es pero eso no quiere decir que así deba de ser porque para la formación psicológica de las personas normal se necesita lo masculino y lo femenino ahora los que no estén de acuerdo con esa teoría bueno no estén de acuerdo ya punto y aparte yo estoy hablando desde una normalidad mental física religiosa ciudadana la familia hombre mujer para tener hijos y eso nunca se va a acabar para tener becerritos pues el otoro tiene que contribuir con la vaca para que una milpa de elotes pues se necesita la espiga masculina y el elotito con los cabellitos femenino para que reciba el polen digo es idiotez pensar que no se necesitan los dos sexos se necesitan los dos ahora que hay una mentalidad en los seres humanos que renieguen de la sexualidad o del del sexo y quieran unos géneros pues está bien pero son imaginaciones y son vivencias inauténticas porque solo hay dos dos sexos entre los animales y tres en la gramática la gramática hay masculino femenino y neutro el la los y las y lo y en lo en la biología solo hay machos y hembras hermafroditas a lo mejor también pero esas son vamos a decir accidentes detalles que no cuentan porque si un ser nace hermafrodita no puede producir hermafroditas ese del hermafroditismo fue porque salió mal la combinación de lo masculino y lo femenino y allí salió salieron las dos cosas como como un exceso o como un engaño bueno un unas religiosas recogieron a una niñita y bueno quien determinó el sexo de la niñita pues fue el doctor o la partera se fijaron en las partes íntimas y vio que no tenía pene ni testículos visibles y entonces la declaró mujer y la niña que ella creció el niño pues creció como si fuera una niña nadie la convenció ni nada ella misma hasta que un día se enfermó y la llevaron al doctor y el doctor le hizo una buena revisión y notó que si tenía testículos y tenía pene pero lo exterior de su sexualidad estaba muy grueso y ocultaba aquello otro bueno y allí pues ya la niña se dio cuenta que era niño y pues ya adoptó ahora la otra mentalidad porque ya no podía estar con las religiosas porque era un hombrecito y en las religiosas solo pueden estar mujeres bueno entonces voy a seguir adelante bueno ahora también padre y alguien puede tener una depresión porque no se acepta como es sí y pero también aquí uno hay que ser como muy comprensivo a este niño lo violaron sus primos sus quien sea y entonces pequeñito unos ocho años seis que no son pues violaciones pero son buenas vamos a decirlo y que de allí el niño con sus primeras experiencias genitales experimentó lo masculino en el otro y como si fuera femenino él va creciendo se vuelve adolescente y allí la transformación ya vamos a decir genital definitiva sabe que es hombre pero como lo iniciaron en la homosexualidad el niño siente y el adolescente atracción bueno y además en la adolescencia si es por el mismo sexo pasa la adolescencia y sigue sintiendo lo mismo y allí que bueno allí la culpa está en la familia está en el derredor en que no cuidaron que el niño no tuviera esas experiencias tempranas que pueden marcar la psije y puede venir una terrible depresión ahora voy a continuar si uno tiene contrariedades que todos las tenemos hay que ver cuánto tiempo nos duran y también bueno yo a veces amanezco de malas y luego me pregunto y por qué andas de malas qué te hicieron qué recordaste qué pasó pues no verdad nada más amanecí de malas grosero y exigente y demás bueno yo mismo me corrijo yo creo que también bueno en la depresión se necesita una ayuda y a veces la ayuda es lo contrario las personas que les dan por su lado los depresivos nunca se van a curar porque les están reforzando la depresión bueno dije muchas cosas pues este innecesarias a lo mejor pero todos creo que hemos pasado por tiempos depresivos y bueno como les dije pues la pérdida de un ser querido o de un estatus social pues trae una depresión y esa depresión pues comienza con la negación en algunos casos yo por qué yo no después por la aceptación bueno si pues así son las cosas y luego por la superación cada quien tiene su forma de superar y tener un duelo un duelo no es de pelearse con alguien sino un dolor un tiempo de dolor y ese tiempo de dolor tiene que ir disminuyendo y si uno no puede por uno mismo pues entonces necesita por lo menos ir al psicólogo cuando me van a decir padre ¿por qué está diciendo todo esto? porque el segundo martes de este mes nomás que a mí se me pasó digo perdón el segundo lunes de este mes es el día dedicado a la depresión porque la mayoría de las personas estuvieron muy felices en el Guadalupe Reyes del día 12 de diciembre al 6 de enero gastaron mucho dinero se disiparon y luego tienen que retomar su vida su vida normal y entonces los que gastaron dinero de más y tienen deuda con el banco pues se preocupan y luego las deudas que quedaron o se quedaron sin dinero y entonces la persona tiene una depresión en todo el mundo en la mayoría de las personas el segundo lunes de enero bueno ahí le voy a dejar este tema pero este tema es muy importante un gran número de mexicanos estamos depresivos y podemos este pensar en el suicidio a mí me preguntó un día un sacerdote allá en México tú nunca has pensado en suicidarte le dije pues no quizá nunca he pensado en suicidarme porque porque me me enseñaron a enfrentar las cosas y a no rajarme en mi familia entonces a luchar quizás si hubiera estado en una familia pues que no tuviera valores pues si hubiera pensado cuando me corrieron del seminario de Zamora hace casi 40 años mejor me voy a matar que voy a hacer o cuando salí de una parroquia con problemas me tuve que aguantar si entonces eso de esa parroquia que les digo pues ya hace 20 años de ese otro golpe el otro es 40 el otro es 20 a lo mejor me viene alguno otro y también ya en la vejeza uno pues ya perdió el gusto por muchas cosas también esa es otra otra de las condiciones de la vejez que uno ha perdido gusto por muchas cosas y también ya no puede disfrutar de todo como antes ni comer ni sexar ni nada porque los viejillos despertamos temprano y en la normalidad tenemos que este dormirnos pronto los jóvenes se despiertan a las 12 del día y se duermen a las 3 de la mañana y no les pasa nada entonces los viejillos rabo verdes y las viejillas rabo cenizos pues no nos queda ya estamos ancianos y además entre más viejos pues más nos vamos a ir durmiendo en el día claro ya podemos tener la misma tensión por eso nos vamos a poner tristes no por supuesto que no son cosas de la vida bueno discúlpenme les digo que este tema es muy difícil así pues sintetizarlo yo no soy especialista en nada pero he vivido por lo menos dos etapas de mi vida valga la redundancia en una depresión la primera pues me duró como dos años o tres y la segunda bueno pues me duró más poquito bueno la tercera fue ahora con la muerte de mi mamá pero pues esa ya en un año pasó bendito sea Dios entonces así tenemos que vivir y tenemos que salir adelante y no estarnos quejando ni echándole la culpa a nadie ni estando amargados y lo que somos es lo que somos que hemos querido ser y los demás a lo mejor va a decir alguien lo que los demás nos han querido dejar ser también porque no bueno voy a leer sus aportaciones bueno ya josep 1976 buenas noches padre seguimos pidiendo porto enferma ya malena urduña buenas noches padre comunidades eduardo lópez se escucha bien padre xochitl presidente de méxico antonio moreno todo bien padre ramón méndez buenas noches padre luis segura saludos del diario de rayón si ramón méndez allí vecinitos casi y pues me saludas a tu familia quien quede aquel tu hermanito que le decían el cerillo que no me acuerdo cómo se llamaba tu mamá rafaela pues ella sí rosa lópez buenas noches padre jose cómo está el padre samuel espero que esté bien saludos grupo el doctor bueno lo trataron muy buenos especialistas está este bien atendido pero el los doctores dijeron que después de su embolia y de su ataque al corazón y de un coágulo en una pierna en tres meses iba a ver se iban a ver los resultados entonces quedó paralizado de medio cuerpo casi no puede hablar y ya vienen las terapias pero son terapias que no no van a componer mucho al padre pero por lo menos ya no sufre por lo menos ya se puede mover más por el mismo y está recibiendo sus terapias y está muy bien atendido pero está estable alfonso r buenas noches padre jose luis los saludo desde puebla bueno a ver que que día vamos y nos echamos unos camotes no delegues buenas noches a todos buenas noches jesús gómez con el respeto a todos pero como es usted me enorgullezco de ser católico bueno jesús muchas gracias yo también me enorgullezco de que haya católicos que me comprendan alfonso méndez buenas noches padre buenas noches armando vargas mora mi estimado padre josé luis segura he leído que la depresión inclusive puede provocar la muerte si así es es una cosa muy grave esperanza montes buenas noches padre un gusto escuchar sus pláticas aprendemos algo algo se nos queda no mucho por la edad pues no yo también ya pero algo que se nos quede Valena Orduña hoy en día la depresión está presente en muchos de nosotros aún sin un diagnóstico médico si así si la mayoría porque las personas pobres rancheriles como acá donde estoy pues la depresión es una situación de vida que se manifiesta pues en eso en el enfado en el coraje en el mal modo en la grosería pero que no consideran que sea algo de una enfermedad sino de mal carácter Fabiola Ramírez no sabía que estaba también en sábado aquí está Presidente desde León yo tengo depresión y ansiedad y creo que se incrementan a raíz de que llegó el poder el quecas si Fabiola Ramírez es que ya transmito todos los días me hago el ánimo y también pues he estado haciéndome el ánimo bueno porque ya posiblemente ya me quede un mes y poquitos días aquí también ya eso era una depresión pero ya me la estoy superando porque bueno pues no va a ser uno eterno ni se va a quedar en los mismos lugares para siempre pero uno tiene que seguir adelante Jesús Gómez no me asombra la crueldad de los malos me preocupa la pasividad de los buenos Nelson Mandela sí recordemos que duró veintitantos años en una prisión y no se quebró y no se volvió malo ni odioso digo e hizo una nación Carlos Salas buenas noches padre y familia aquí el pecador número uno presente no 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 me quites el lugar a lo mejor ya sabemos que todos los viejos como en lo del evangelio que se fueron el que no tenga pecado que le aviente la primera piedra y se fueron yendo por los viejos Joséfina Mataleón buenas noches padre José Luis muy interesante el tema de hoy sí gracias Rosy Miranda buenas noches saludos cordiales padre José Luis desde mi hermoso Netza Hualcóyotl Estado de México sí el coyote nada más entiendo Netza Hualcóyotl Teresa Villafaña buenas noches padre como siempre todas sus pláticas son muy interesantes hombre culto y no dejado Dios lo cuide Dios me ayude y a todos ustedes también Malena Orduña la pareja única hombre y mujer así es en la normalidad Carlos Salas Malena así es bueno Malena Orduña saludos de nuevo Carlos saludos Carlos Salas saludos Malena exacto José Alejandro Couto Buenas noches buen tema sobre la depresión Malena Orduña de malas también nos pasa mucho sí pero tenemos que preguntarnos porque sí hay ocasiones en que andamos de malas porque no estamos preparados para las impertinencias porque sí hay gente impertinente hay gente grosera sin educación exigente mandona y si se encuentra uno con ese tipo de gente puede ser que lo saquen a uno de sus casillas Claudia Esquivel buenas noches a todos buenas noches buenas noches padres y también Kiko buenas noches a todos saludos Eduardo López los chairos están muy muy deprimidos se expresan con resentimiento envidia y rencor y nosotros los mexicanos normales qué culpa tenemos de eso pues ni modo tenemos que aguantar somos parte de la mexicanidad ni modo que ya acuérdate de la parábola de la cizaña un señor sembró buena cizaña y luego el demonio le sembró o su enemigo este bueno sembró buena semilla y luego el otro le mandó la cizaña y luego salieron juntas y los trabajadores fueron a decir al patrón oiga no quiere que arranquemos la cizaña porque va a estorbar al trigo no déjenlos juntos porque a lo mejor si arrancan la cizaña también arrancan el trigo así estamos los mexicanos tenemos que aguantar y a lo mejor nos tienen que aguantar ¿por qué no? Claudia Esquivel la salud mental es importante tomar esas decisiones como gastar de más en estas fechas o gastar lo que uno no tiene es falta de higiene mental falta de juicio o no padre pues sí es es una tontería a mí me ha tocado este conocer casos horrorosos de esa actividad hace mucho tiempo el padre Nico que estaba en Parácuaro hay dos Parácuaro pues acá el de Juan Gabriel hay otro Parácuaro allá en Guanajuato el Parácuaro acá de Juan Gabriel tiene muchos ranchitos bueno aquí la mayoría y un día él no podía ir a misa a un ranchito y me pidió que fuera una quinceañera y sí ya estaba en Apatzingán entonces ya llegaron por mí porque yo ni sabía ir y ya me fue platicando el señor que era el chofer ay padre ese el papá de la quinceañera está gastando lo que no tiene a mí a mí me va a deber este viaje de ida y vuelta pues varios kilómetros unas dos horas la música y todas las cosas va a tener que vender lo que tenga para pagar pero él quiso hacerle la quinceañera a su hija y la capilla pues era una una cabañita de cañitas de maíz con un techo de de ramas de palmas de palmas no había banquitas sino unos banquitos sin respaldo bueno pero es que eso y ya y luego ya me dijo y cuánto le debo a mí no me debes nada así que yo lo iba a robar no a mí no me debes nada nada más que me regresen ahí a la pala yo no le iba a aumentar los gastos su deuda bueno es que eso no puede ser no puede ser discúlpenme ustedes que me ponga así pero no puede ser que una persona no razone nada a lo mejor me van a decir es que la muchacha le debe haber exigido a lo mejor tenía una esposa mandona y grosera a lo mejor la suegra bueno sí pues haya sido lo que haya sido o haya sido como haya sido dijo nuestro paisano pero de todas maneras hay límites alenor duña ese tema es muy vasto gracias padre eliasar luna no es usted el único padre actualmente todos andamos en la depre por culpa del quecas nos vamos a no vamos nos vamos a componer el día que deje el poder y se vaya mucho a llamero llamerito padre bueno gracias jesús gómez más sabe el diablo por viejo que por diablo adicciones a todos sí pero también hay unos diablos idiotas que no aprenden en la vida y caen en las mismas en los mismos errores como creo que es una canción de José Alfredo Jiménez a vivir la vida que al cabo mundo ahí te quedas sí eso también es cierto el barco se hunde y todos estamos a bordo no importa si son malos o buenos todos estamos en las mismas y hay que sacar la compasión que todos tenemos muy bien por lo menos la comprensión y la paciencia Malena Orduña cierto Eleazar José Alejandro Coutolenc cualquiera cae en depresión yo creo que para salir esa ayuda motivación de acuerdo capacidades aprender reajustar la percepción de la vida pues sí y sobre todo hacer obras buenas eso da una felicidad tarde o temprano Miguel Díaz todos tenemos conocidos apáticos para votar invito a esta comunidad a animarlos porque esta es nuestra última llamada sí así es Eliazal una de todas formas es bueno hablar de vez en cuando con el psicólogo para agarrar buena vibra y seguir adelante ánimo padre ánimo pues miren a mí me ha servido mucho la amistad esa es la que me ha servido buenas noches Melitón Rosales buenas noches padre saludos Sandra Calderón sí padre un orgullo que haya sacerdotes como usted gracias y que Dios le bendiga siempre pidan por mi conversión Rosanely Sánchez buenas noches padre desde Guadalupe Nuevo León saludos Rosa al querer que las cosas sean como nosotros queremos que sean y no conseguirlo da depresión y reinterpretarlo da alegría a veces es mejor no controlar y adaptarse sí así es el del camarón pues que le hacen le preguntan en una playa y tú como llegaste aquí pues no sé me dormí en el río Andrés González saludos padre saludos Eliazar Luna una vez leí esto hay que sonreírle a la vida para que la vida te sonría a ti también es cierto Rosa López padre yo estoy pasando por mucha depresión y ansiedad y ataques de pánico y es muy difícil la verdad sí así es bueno pero pues acércate a Dios y acércate a los demás y déjate ayudar no hay otra quizá es lo más difícil dejarse uno ayudar Carlos Salas Rosa López ánimo Rosa López después de lo que pasó con mi esposo no puedo salir de esta racha es muy difícil la verdad solo Dios y la Virgen sí también Rosa no te sueltes de la oración pues no y busca un grupo de católicos pues donde puedas ir a rezar aunque sea una vez a la semana en lo de desarrollar la inteligencia emocional es aún el valor la inteligencia y la compasión en lo mismo que es la habitud que hablan en pequeños grupos sucintos sí Adrián Ávila hola padre saludos cordiales vamos con Xochitl Galvez y oposición carro completo sí buenas noches amigas y amigos este si algunos están pues depresivos este encomendemos nos encomendamos a Dios pero también repito hay la terapia ocupacional bueno a una señora en mi pueblo a una señora riquilla le mataron al marido y allí en mi pueblo había otra riquita que tenía una gran panadería y entonces la encontré de de este de pendiente de la panadería junto con la riquita y las demás muchachas pues ¿qué haces aquí fulana? Mariana se llamaba pues el doctor me recetó que trabajara para para quitarme la tristeza allá fue la tristeza pues sí muy bien entonces ¿estás aquí por curación? sí estoy para curarme a través de trabajar bueno Miguel Miguel Ambris Vargas la arquidiócesis de Morelia necesita padres como usted ya los hay nada más que no los conocen Malena Orduña gracias a usted bueno gracias a todos buenas noches y que Dios los bendiga gracias a todos Gracias.